Gael está jugando con Leo, entonces lo está entreteniendo ¡Hola gente! Bienvenidos a mi canal Oigan, pues el día de hoy estoy muy emocionada porque... Este... Ay, no voy a poder ver así, pero no tengo que avisarles Con tiempo que están reparando mi casa, bueno, como remodelando Entonces en todo el video te voy a escuchar así Así Entonces, una disculpa por esos sonidos Intentaré grabar cuando no esté haciéndole Pero tengo que grabar porque les debo un video Un video un poco peligroso, la verdad Estoy como que emocionada Pero a la vez sí siento que va a ser un video raro O sea, no raro, sino como... Pues no sé, me da miedo grabarlo Y es que voy a hacer 24 horas siendo más de Gigi Para la gente que no sabe, Gigi es mi hermano Hay muchos que me enteran en las redes de que dicen que es mi hijo Cosa que no, o sea, Gigi es mi hermano chiquito Es el más chiquito Tiene dos años, entonces... Pues planea ser su mamá por 24 horas Y ya había grabado un video así Pero con Gigi ¡No! ¡No! Quiere al abuelo y no a los papás Son pésimos padres Ahora toca sola Siento que en ese video no fue tan difícil porque pues éramos dos En este caso solamente soy una persona Entonces va a estar complicado Y bueno, siento vaya a llorar como en esos videos Porque pues está en su casa Y además siento que ya me conoce un poco más Así que vamos con Gigi Oye, mira que tengo aquí ¡Guau! Mira ¡Gaméate! Pero ¿dónde vas a... No, pero espera, espera, yo te voy a dar Te voy a dar tus gomitas Mira, pero si no que tienen que Gaya tiene teléfono Su número es 8485 No lo dudes más Llama ya y saca tu cita Ahí siéntate, ¿ok? Vamos a baile tus gomitas ¡Por favor! Una, dos, tres ¡Pues! ¡Cheers! ¡Cheers! Estoy intentando grabar y a la vez cuidar a Gael ¡Cuidado! Es que estoy en la venta, mi hijo Ah, me vamos a grabar a Gigi ¡Tiro! ¡El penal! ¡Gol! Lo amo, la verdad es que lo amo Voy a dejarles aquí un clip De cómo juego con Gael Pues para que vean que... ¡Eso! ¡Eso! Me dijeron que ya comió Entonces, igual, ya le di gomitas ¡Yay! Voy a esperar a que se canse Y le daré algo para que coma conmigo Porque yo no he comido Comiste antes que yo ¡Ay, cuy! ¿Ya comiste, Gael? Sí, comiste bien a la vez No me quieres el café Estamos trapasados Logré conseguir, bueno Que Leo llevara a Gael a la cocina Bueno, vamos a ir por agua porque Él quiere agua Y mientras yo voy a comer ¡No, pero tú estás con nosotros! Vamos a ver el origen ¡No, no, no! Sí, sí, yo entiendo Ok Ahí la dejamos ¿No quieres comer? No, no No comer Y ya me canse Ya me canse Ya me canse Ya me canse ¡Sí! ¡Me vamos a la gallana! Oigan, pues no subió a su cuarto Yo creo que tiene un poco de sueño Pero está como muy interactivo Está loquito Soy tremendo Soy muy loco Oye ¿Vas a dormir? Sí Voy ya a dormir Tú demuestra quién manda Agarra tu pipi y a mimir Como no durmió su siesta bien completa y la despertaron Está como de mara Entonces vamos a dejar que se duerma Por lo menos como una hora o dos En lo que como yo Y así Y cuando se despierte pues lo sigo grabando Pero si no se duerme en dos horas Máximo se pone de malas Sí, déjalo ¿Lo dejamos? Ya, ya me quiero dormir Está bien Duerme gordito Oigan, pues yo estaba en mi cuarto Y escuché que puede llorar, Chichi Esto es muy encarada que tiene Buenos días A ver tus papos Enséñanos tus papos ¡Órales! ¡Qué guapos! ¡Papos! Bueno ¡Qué guapo tú! ¡Qué bonitos papos! Vamos a darte de cenar Vamos a cenar Sí, pues lo dejamos ahí ¡Yummy! Está rico, ¿no? ¡Yummy! Se está volviendo Me acabo de dar cuenta Que tengo unos pelos Increíbles Y como no es demasiada Podrán ver que estoy un poco demograda Pero Perdónenme Ya acaban de limpiar la mesa Come cereal Sí, no importa Tú come, come Pero entonces Hay que hacer tu plato Un poquito para acá Para que no te... Come, come, come Yo quiero ver Compárteme ¿Ya acabaste? ¿Ya? Es que está haciendo un patitero ahí No No sé qué dijo Pero miente Esta cosa huele asquerosa Gael me dio esto Que es material Pero con bombones No, bájate de ahí No lo van a poder ver Porque está un poco chiquita Ve Te doy un bombón Bombón Vamos a agarrar más bombones Para Kael Ven Ven, Kael No, eso está sucio Deja de tocarlo Cheers Ay Ay Ay, está bien feo Lo mismo me gustó Guácala, ¿verdad, gordita? Guácala Bueno Pues ya Yo creo que eso es lo que es el no Y yo, ¿no? ¿Se le antoja algo más? Pues le da de mucha cosa ¿Vas a dar vueltas por toda la casa? ¿Sí? ¿Sí? Sí Bueno Guárate cansis para que ya te duermas Sí Sí Esperemos que hacer Esto no, ¿eh? No, no, no Ya, 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 ya Bueno Ve con Leo Grítale, Leo 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 Ven, baja Dile, baja Leo Guítale, Leo 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 Que bajes Y bueno, gente Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que me gustó Estuvo chistoso, la verdad Pero ya vamos a salir Hola Nos vemos hasta Alexa y Gael Yo creo que estará a dormir Yo creo que estará a dormir ahí Pero pues nada Si les gustó, suscríbanse No, él la trae agarrado Es su tía Si les gustó, suscríbanse Denme un like Comenten qué más quieren ver Y pues nada Nos vemos en Ah, no Síganos en nuestras redes sociales Y acuérdense que Alexa Y Leo ya tienen canal Entonces sígan Síganos Suscríbanse Suscríbanse Y Leo ya tiene Insta Entonces Gracias Aquí se los pongo El Insta de todos Y pues nada Nos vemos en un próximo video ¿Me voltea ya? ¿Por qué voltea a ver esto? ¿No quiere salir? Así que nos vemos En un próximo video Diles bye Bye Chau Chau